Y me comprometo solemnemente a impulsar un gobierno entregado al bienestar de la gente, atento a la suerte de los más necesitados y decidido a trabajar en esa línea de servicio, sin un solo minuto de descanso. Desde el 1 de junio de 2004, Elías Antonio Saca ejerce el cargo de presidente de la República del Salvador. Ese día, Saca se comprometió a sacar adelante el país y a estar cerca de la gente. Mi gobierno estará siempre con los salvadoreños allí donde ellos sufren, allí donde ellos necesitan, allí donde ellos necesitan de alguien que comprenda sus necesidades. Según estudios de opinión, el presidente Saca ha conseguido una mejor evaluación en las encuestas que los tres presidentes que le anteceden, luego de su primer año de gestión. Para los especialistas, el presidente Antonio Saca ha logrado manejar muy bien su imagen a través de los medios de comunicación. El hombre que está en la presidencia definitivamente es un hombre de medios, que se sabe vender a la población y que crea esa imagen de modelo de un hombre popular que puede llegar a hacer grandes cosas por el país. El esfuerzo de propaganda del gobierno no solo implica poner spots o poner anuncios en televisión, radio y prensa, sino que también implica crear noticias de todas las actividades del presidente. Y yo creo que eso lo vamos a ver en toda la gestión de Saca. De alguna manera, la opinión pública está mediada por la información que los medios le den. Si los medios no cuestionan, no tienen un afán de investigación, la opinión pública no va a tener ningún espectro para poder crear una relación entre los verdaderos lazos de administración en el país y lo que está sucediendo frente a las convivencias actuales. El gobierno hace un significativo esfuerzo por estar presente en los medios y por estar comunicando lo que hace. Esto está asociado como a una actitud muy propia del presidente. La única singularidad que presenta Saca con relación a Flores, a Calderón y a Cristiani es que tiene una excelente gestión publicitaria, que dicho sea de paso, la financiamos con plata de nuestros bolsillos. La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública revela que la situación económica y el alza de los precios constituyen los fracasos del gobierno hasta la fecha. Más de la mitad de la gente piensa que este país está peor económicamente desde que entró el gobierno y buena parte de los salvadoreños mencionan el desempleo, el alza de los precios como las principales fallas del gobierno en este momento. Hay más de 10 años de tasas de crecimiento cada vez menores. Ese es un cuadro recesivo. La economía salvadoreña no crece, crece muy poco y lo poco que crece lo reparte muy desigualmente. Esa situación se retoma exactamente igual en la administración Saca. En su discurso de toma de posesión, el presidente Saca afirmó que el TLC con Estados Unidos sería una herramienta para sacar adelante la economía del país. Con el TLC ganamos todos porque es un instrumento excepcional para aterrizar los beneficios de la globalización y las bondades de la apertura y convertirlos en oportunidades concretas de prosperidad para nuestros hermanos salvadoreños. El TLC es un instrumento que limita a los gobiernos definir sus propias políticas públicas. Si El Salvador tiene dificultades hoy por hoy para definir sus propias políticas económicas por la condicionalidad de los préstamos con el Banco Mundial, el BIDI, el Fondo Monetario Internacional, con el TLC eso será peor. Nosotros como gobierno estamos conscientes que algunos sectores van a tener más rentos, pero que en el balance el país se beneficia definitivamente como un tratado como este. Para algunos economistas, el gobierno no considera que con el TLC puede venirse una competencia desigual entre empresas norteamericanas y salvadoreñas que conllevaría a aumentar los niveles de desempleo. Si no, la pregunta es si hay oportunidades en El Salvador porque miles de mujeres y hombres se juegan la vida yendo a Estados Unidos para trabajar y para remesar y mantener a flote esta economía. Según datos del Banco Central de Reserva, en el 2004, El Salvador recibió más de 2.500 millones de dólares en concepto de remesas familiares. Mi mandato es seguir construyendo un país donde sea normal tener oportunidades, un país donde ya no se repite el círculo vicioso de la pobreza estructural. Entonces el círculo vicioso está ahí. Malas políticas económicas, marginación y pobreza, expulsión de la población hacia Estados Unidos porque no van a conocer Disneylandia, van a trabajar. No van a las playas de Miami, van a trabajar. Un trabajo digno, ¿verdad? Sufrido, que es el que permite mantener ese flujo de remesas y que la economía salvadoreña esté a flote. Estoy convencido de que la calidad de vida de la familia salvadoreña mejorará sustancialmente cuando logremos romper la espiral de la violencia en todas sus manifestaciones. En el área de seguridad pública también tiene un alto margen de aceptación, pero contradictoriamente esas mismas encuestas siguen destacando la inseguridad, la criminalidad, la violencia como el segundo gran problema de nuestro país. El gobierno afirma que en materia de seguridad se ha logrado disminuir los niveles de criminalidad, aunque los titulares de los periódicos muestren lo contrario. Naturalmente ha sido un año en el que ha habido éxitos y en el que también han habido algunos aspectos que si bien cierto han sido duros, han sido de alguna manera estudiados para dentro de estos otros cuatro años que quedan seguir trabajando en términos de minimizar el problema. En materia de seguridad pública lo más destacado de los últimos gobiernos ha sido el impulso de los llamados planes Mano Dura y ahora el Super Mano Dura. El plan Super Mano Dura puede ser considerado un éxito en términos políticos, en términos de que sigue como generando ciertas regalías políticas a arena, pero no en términos de lograr disminuir los niveles de violencia homicida que existen en el país. El gobierno acepta que la seguridad debe mejorar en los próximos cuatro años de la gestión de Antonio Saca. El Salvador posee un promedio de más de seis homicidios por día. Tenemos que hacer mejoras en algunos aspectos, tenemos que mejorar la capacidad investigativa, tenemos que potenciar la prueba científica, tenemos que mejorar la capacidad de reacción de la policía. Si de verdad los pandilleros fueran los causantes de la mayor cantidad de homicidios, entonces desde el año pasado los homicidios hubieran tenido un registro a la baja, se hubiera reducido drásticamente la tasa de homicidios en nuestro país. Lo que la gente está esperando es que resuelva los problemas económicos, que resuelva el desempleo, que resuelva el alza de precios por un lado y que combata la violencia o la delincuencia en el país. Eso es lo que espera la gente que es básicamente lo mismo que ha estado esperando desde hace ya varios años. Según diversas encuestas, Elías Antonio Saca ha pasado con buena nota su primer año de gestión presidencial. Para los especialistas, Saca debe trabajar mucho en áreas muy sensibles para la población, como la economía y la seguridad, si desea mantener sus niveles de aceptación, los cuales han venido a menos desde la evaluación de sus primeros 100 días. aprobado por la población. Gracias por ver el video.